Vamos a darle po! Torneo Belti! Anime! Wuuu! Ya! Ya que pase a Salita Infested contra Rapperat El tiro para allá Si? Oye! 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 No! No weón! No soy patalla A salve estas weón Ehm Oye! 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 igual se puede... se puede cambiarlo ya estamos listos dale, ¿van a probar botones o? ah pero hay botones como los machos para que sea mas pro que chucha doble rodeo de king ya, si esta bien el orden ya ¿suena todo bien? dale dale entonces jajaja empezamos el cuarto torneo de Melty Blood Actress Again Current Code acá en Dream Match a todos acá, dos pepe y los globos y el primer match Infested contra Rapperrat pelea de gatitas a ver como se desarrolla esta pelea ahí oh esta buscando presionar el tiro Infested ahora presionar lo logra, buena defensa por parte de Rapperrat ahí buscando los aereos se logra meter pero tropea mira esa cuestión oh bueno puéndose ahí primer confirm bueno se apuro mucho en el castigo al Tec oh buena 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 una Floor Trap el Dorito Mágico iluminati más más rayido más cosita castigándole el Blood Hit se lo canceló completamente no sé cómo cambiar la web el título del stream lo podía hacer desde ahí por Dani oh dropeó ahí tratando de meterse con el Overhead pero un buen Backdash finalmente confirma oh casi ahí era simplemente saltar y era oh 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 ahí lanza la pelotita oh oh un 2B para terminar el primer round se va para Rapperrat con su C Whiteland al mejor de 3 ¿me cambiaste? dale oh ahí 2C pero no logra confirmarlo no sé si se mete igual después de la presión mete un Dorito un Dorito Mágico ahí arriba ahí tratando de convertir pero tropea buen daño va a ser perfect esto es perfect oh no fue perfect fue completamente denegado va a ser Comeback puede ser Comeback aún hay esperanza siempre hay esperanza no ya no ya no hay esperanza se comió los polvos mágicos y y la esperanza se fue y todo se derrumbó dentro de mí dentro de mí dentro de mí ahí tratando de no meterse con el 2C uno de los movimientos de entrada principales de de las Lens nuevamente buen daño ahí ah está jugando F verdad Doritos Mágico ahí no convierte buena presión ahí manteniéndose con el rango porque Wildland tiene bastante rango a pesar de que sea un personaje tan pequeño oh más Doritos comienza la presión Doritos Glominati oh 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 y ahí se mete entra en hit si una buena opción oh 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 y dropeó y lo dropeó aún no ha terminado señores oh el overhead y el primer round se lo lleva Rapperat o como quiera que se pronuncie oye si las Lens están brigias las gatitas uy no pos mía bueno vamos al siguiente match como pueden ver tenemos el suficiente HD para mostrar las animaciones de los escenarios mientras pelean y mientras se streamea tenemos hay presupuesto señores ahí tratando de entrar pero buen castigo a la entrada aérea no se que pasó ahí Melty Drops buena conversión del counter 4k super easy oh 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 el chill el bunker ¿no? y de nuevo el polvito mágico uh no llegó el segundo golpe del 2B y ahora convierte infested ¿es 2C? estoy seguro que esa weá es 2B ¿no? bueno, esa weá oh oh buh Hayama con su hi�p el hiupe uh dorito mágico oh 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 pero estaba tan cerca y tan lejos a la vez oh está un golpe de verdad en el round RapperRat RapperRat no lo ve los polvitos bueno el polvito mágico de nuevo le viene un round de RapperRat hoy que paso ahí macho 2A convertido en nada polvito entonces daño 4.6 4.7 en dorito los tropeos el iluminati no si se supone que con la FL todo se transforma en dorito tratando de meterse ahí oh ya logró convertir ahí con con X236 el clásico de Whiteland oh denegado tratando de meterse tratando de meterse y se metió match para infested oh están que arde eh empezaba el tiro brígido Sí, no, ahí está Van a uno Eos, si son las gatas Esta va para ver la dominancia gatuna Para ver la cadena de evolutividad ¿Qué gatos se comen a qué gato? Si los gatos blancos, los gatos negros Oh, ahí Se meten Dorito, Len Dorito, Len, best Dorito Ahí, bueno Tratando de meterse con mixups No lo logra definitivamente De nuevo Oh, buena Presión Presión con el bolita C No, y ahí Oh ¿Qué gato? Cabrón, no corten la luz, porfa Oh, ahí se mete de nuevo La presión en esquina Ahí, otro Dorito Termina activando el hit Para poder sacarse de la esquina Y de nuevo se mete con 2C O sea, jump 2C De nuevo a la esquina Y de nuevo No hay Dorito Ah, porque estaba el Dorito al otro lado Los Doritos Se mantienen a través del tiempo Son eternos Oh Trata de convertir Pero no lo logra Ahí está Conversión Una buena conversión Oh El agarre Round para Infested Infested Tiene el Ah, el fanboy Sí Sí Eres su fan número 1 Oh Golpe Golpe chico agachado Convertió en nada Ahí Lo convirtió por fin Agarre El agarre Antigravitatorio Oh, y más presión Oh Buen Stagger De nuevo a la esquina Trata de meter Todo su Su setup Vamos a verlo Oh Ahí, se mete Se mete No dropees Perfecto Lo dando Oh Con Doritos Con Doritos Señores El buen Doritos Salvando Uy Puede esto ser Esto es Esto es Infested 2, 1 Avanza Rapperrat se va A losers No me voy a anotar A esta wea Oh, no puedo anotarla wea No me dejo Ah, ya Ahí, sí Ya Dale, po 2, 1 Infested Infested Ya Ahora viene El Dream Match El Dream Match De Meltifuan José Bolivia Contra Hayama Vamos Juan José Bolivia Yo confío en ti Hazlo por tu patria Por la nación Sí Es que No los pesca No, si ya tratamos Si no los pesca Si, po No, no Si con eso Con eso No te lo estás pescando ¿Qué va? Es que Es para prepararse mentalmente Un boliviano de verdad Se prepara de manera animal ¿Cómo? Eh, ¿Bragota Start? Eh, ¿Bragota Start? ¿Qué tienes? Eh, Melty Launcher Un programa culiado Que cuando te salís Del Melty Te tira esa cuestión Entonces puedes configurar Los controlados al tiro ¿Hay que configurar el teclado? ¿Hay que configurar el teclado? ¿Ahí sale para configurar teclado ya? ¿Por? Si, pues si dices A la antigua No, no, si Si tenés que configurarlo con la Con el otro programa Tenemos problemas técnicos Esto es lo que pasa cuando la gente juega con teclado ¿Lo tenia en el celu? Ahí, en la esquina En la cocina ¿Tú entendís por qué la esquina es la cocina? A la cocina O no puedo Oh, hermoso Oh, hermano Estos son los problemas técnicos Que habituan acá en Dream Mat No, no de ergo Se está escuchando la cuestión De fondo Ya Hola, va buena Oh, hermano Por eso no se invitan bolivianos a jugar Acá en Chile Ahí lo vamos a jugar sin launcher Si ¿Veis Dani no servís? Ya, vale Muchas gracias por su cooperación musical Por fin Al fin Después Después de todo Ese momento Me crucé Pero el pase Volviera más pase El caster Oh, acá la esquina Bueno Vamos a darle con el segundo match Eh Button check Dale No me veo Eh, jugar el chat Pues que wea No hay nada No hay nada aquí Y ahí tampoco Ahí Diecin Yo veo ¿Qué es? Diecinueve Personas viendo el stream Oye, esto es mucho ¿Están seguros que de acá no están viendo nadie el stream? ¿No? Ahí está el Yavin Ah, no, antes del otro año para ir No, tú te me caíste Yavin Ándale a la chucha Bueno, vamos a darle Juan José Bolivia contra Hayama Por fin puse las cuestiones bien Efe Ryouji contra Efe Roa Oh, el daño Comienza Oh, el daño El daño Combo vídeo Oh, y le bainteó el chill Ahí, los Reka Los sensuales Reka Al piso Uy O doble counter Ah, pero ¿qué fue eso? Oh El OTG Si se vea el primer round al tiro Juan José Bolivia Le está dando Cocaja Ahora voy a poner esta cuestión por acá Y oh Y oh Vengan al grupo Y chatleacb.gr No mordemos para jugar online Manden el chalongue Oye Dani, manda el chalongue ¿Quién es Vinito? Bien bajo Vinito que bien bajo Hermano Un buen nombre Ahí está ¿Es el Sebastián? ¿El del grupo? ¿El Neko Seba? Ah, dale No, no Seba San No, pues Acacha debería salir Como acá, chavo Ahí De nuevo presión en esquina Todo el rato Ahí Un Un Blob Hit Oh Se logra meter bien Ahí Pum, pum Al piso El 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 Art Drive Aún así No No es puniciable No es castigable La cuestión Oh, buena Buena ahí Ahí 1-0 A favor de Juan José Bolivia ¿Qué pasó? Ahí Dani Dándole consejo Hola, sí soy yo Soy Seba No agachas Dale Ahí te agachamos Ahí Dani Dándole consejo A A Hayama Senpai Oh Simón No, está Mucho Mucho respeto Diría yo Falta Sub Disrespect Loco Ahí, de nuevo Se está tirando Yo creo que se está tirando Demasiado con el Jump C Por eso lo castigan mucho O sea, está bien Tiene la Uuuuh Hubiera sido tan lindo Si eso hubiera funcionado Oh, el Vampiro No Castigado Castigado Para la casa Sin recreo Si Se anda arriesgando Demasiado A Hayama Ahí Eso Chibireruse Si, buen castigo No, no logra Confirmar el Jump Si Tiene super buenos Normales Ahí Aplicándole No ¡Ara! Ahí los rayitos Tratando soñar Después recuerda que Ryokhi tiene el cuchillo Lanzable Y se le pasa No, si ya lo tiró Así que ¡Oh! ¡Oh! Chibireruse ¡Uy! Buen ranco ahí Ahí ¡Eso! ¡Eso! Por fin Eso Menos risky Menos risky ¡Oh! ¡Oh! Y los mix-up ¡Oh! Ya Fue Fue Sí, fue 2-0 Juan José El buen Juan José Bolivia 2-0 Rapidín Sí, sí Ya lo Juan José Bolivia Pasa, concha de tu madre Perdón Perdón por eso, señores Se me salió Ahora viene Ya, prepárense Leo contra BIM El arreglo Sí Hubiera metido Hubiera metido más damage No más No te tratís de ahorrar la barra Sí Después, después Esa cuestión que me metía Esa cuestión que me metía A mí todo el rato Eso Sí, bueno Sí, es como Le estaba Teniendo demasiado respeto Esa es la hueá Así que vamos a darle Al siguiente match Déjame anotar los nombres Y... No, en realidad Quiero ver ¿Quién anda como Blyer 1? ¿Uno? Dale Se está escuchando Se está escuchando mal Se está escuchando Mío mal No sé Espera Espera Vamos a darle De cierre ¿Ha? Que va a ser уда Ya Oye, se escucha, pregúntese Oye, se escucha ruido o algo Do it for her Hay que hacerlo por ella, por ambarsita No, en serio, se escucha super raro, se escucha como un ruido de fondo O creo que pueden ser los audífonos también Gracias por lo de los comentarios Igual no he podido estar muy atento por problemas técnicos Uy, ahí ¿Lo convierte? ¿Lo convierte? Sí Se lleva el primero Leo ¿Hace raro que no veía a Kou más acá? Sí Pucha, he estado trabajando para los test Igual por lo menos si yo me pongo así Lo que pasa es que yo no me escucho Oh, el next shield El Daigo Let's go Justin Oh, buena Oh, ahí se venió Convierte, convierte, convierte Oh, buena Aunque fue Mario A punto de De nuevo el chill Pero ahí El cancel del chill Tira, se va atrás Ah, qué rayos Tira ese toque raro De verdad puede ser No, eh Si, eso me agresa Si, si tiene que tirarse nomás Ah, que igual le divisiarse contra goma No, te estoy peleando Agarre ¡Encho! Ahí Y si combo No, lo que tropea Ahí, eso Tenemos 20 20 viewers Gracias a todos por ver esto Y ojalá que entre los que estén acá Vengan después Buen daño Uh Un paiteo del chill Ahora sí No, no No va a sanar Primero Para Leo Ahí El beam Está al revés Está al revés El HMI ¿Puedes hacerlo tú? Yo soy manos dacha Vamos a cambiar los nombres Primero ¿Entonces el primero lo ganó BIM? Ya El beam Ah, no Eh Si Ahí sí Espera, ¿por qué dice sube el Steel Fighter 4? Que wea Dale Estamos jugando el Steel Fighter 4 ahora Yo no escucho Bueno Ahora sí Ahora sí ¿Sí? Yo creo que ese es por el Steel Si está ahí usando uno Déjale ¿Sí? ¿Lo saco uno? Sí Ah, o sea ahí Cosa Hackerman ¿También podría dejarlo monofónico? Sí, sí Vamos a revisarlo después de que termine ¿Ven que ya no vi Ya no vi un round? Todo por su culpa Oh, ahí De nuevo combo invalido Está sin audio el juego Rip ¿Sale que está sin audio la cuestión? Ahí Ahí creo que le puse más No, sí, ahí le subí Está al máximo El volumen Sí, está pasando algo mal acá No sé si se escucha así ¿O se sigue escuchando bajo? Sí, místico Ahí Terrible sin respeto Ya Vamos al siguiente round De ahí vamos a tratar de arreglar los problemas de audio Sí Oh, lo pilló con el Dutch Ahí se mete de nuevo Convierte Sí Easy conversión Al piso Y el combo ahí Oh, es poquito Oh El armor Quiere asegurarse la presión Aún así le logran Penetrar el armor Ahora el comeback Oh No Mal 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 hit Ganó Ganó Vean El El Vimu El Vimu El Vimu Unisex Ya Arreglemos la cuestión del audio Sí Aún así Inmediatamente digo que el siguiente match Que si bien es Danny contra Infested La re venganza Y nada vos ¿Qué vas a hacer? Voy a necesitar la música de nuevo Pero no se escucha Así que sería No, no, no No me cae la música Todavía no Todavía no Tenemos problemas Problemas de De audio Entonces no queremos destruir Claro ¿El Leo? ¿Está ahí? ¿Está ahí? Sí, vamos con el loser Te pierde contra Contra el perdón De entre Infested Y Danny Ahí Sí, sí A ver Probando ¿Cómo se escucha? Hagan botón check Para ver si Si se escucha bien Aquí les voy a preguntar Los limones Los limones Ahí se escucha bien Ya Sí Hola, hola Oye, escrota está viendo No podéis decepcionarlo, Danny ¡M hardened Noution ¡Mών No Estoy de acuerdo No Acá Yo Nosotros no discriminamos Solo Dispittaculo ¿No? Sin Oye ¿Ich ¡Ah! Dig Pur Ya ven, empiecen porque se escucha bien. Ahí estamos. Le puse los nombres y todo. No te oyes, by the way. A ver, ahora sí. Está muy alto, dicen. Ahí creo que escucho bien. Pero bueno, vamos a ver. Bien, bajo. Voy a gritar, así me van a escuchar. No, no sé, es que me decían que se le va a escuchar ya. No, sí. Ya lo vas a ver. Ahí vamos a darle. Vamos tratando de castigar los saltos. Sí. Esta derecha es bien porque no se me pone mal. Ahí. Encuentro. Ahí. Sí, también. No hay nada de meter con los saltos. El saltos de. ¿¡Toritos! ¡Toritos compo! No hay unテdense. ¡Maravillín! Ahí, de nuevo. ¡Panico! ¡Norito! Oh, lo pillo. Me parece… ...dome. Bueno, no tenemos que perder. Bueno, lo pillo y… ...presencial a la primera. Dany está fraudeando Esperamos que nos siga así Los Doritos Mágicos Y el de nuevo Oh, lo olvidaron el de nuevo Dios mío Doryto Mágicos Y Doritos Mágicos Ahora Ah, no, eso está bueno Ahí, eso No, se lo bautió Infested destruyendo Pusis Vamos con Vamos con el siguiente match Oh, ahí lo midió bien No me alcanza a confirmar Escombo infalio Ahí, entrenándonos Mateando el 2A Doryto ¿Qué es eso? Oh, se le dio No, nada, no hay conversión No, 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 no hay conversión Perdón, está rápidamente calculado No hay conversión Sí Exacto Aquí dice en el chat Dani gana porque subí No hay conversión No hay conversión No hay conversión Supues Ay, no hay conversión Vale Ven Que détach ¡Paz! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos a hacer el régimen de la victoria! ¡Suscríbete! ¡ supported! ¡No me equivoco! Uuuuh Auuuuuuuk Aaaaaaaa Por hermano por hermano, por hermano ambarsita no ambarsita A1 si Ahora que conlleve como un naluz. Mide un massive, o sea, cuando vuelve un naluz. ¿Has estado seleccionando una bomba? En Hussa, por todas partes. Mide un naluz, por todas partes. Pero no se juntara, pero no es una bomba. No, no, no es una bomba. Bueno, entiendo que tuve al naluz. Ahora, solo parece que el naluz fue como un hit. Qué bien. ¿Para esto? No, puedes ver algo de la bomba. Mami, al puto no! No, mientras está seleccionando una bomba. Ahí es así. ¡No, no! No, no! y se convirtió ahora los maturrales el agar oh buena oh ahi era ahi lo había exterminado esta presionando mucho se ha recuperado se ha inyectado se inyecto la ambarsterona esta es solo un round de seguir el winner bracket falta el fanboy de infest ese es el problema infestos perder a su fanboy perdió el poder interno oh ahi el segundo hit de no ahi dropeo no se que estaba haciendo danny oh se metió a ver la bolita el mix up buen mix up oh buena ahi dropeo de funcionar oh que buena ahi easy combo no hay que arriesgarse oh el cactus cactus oh oh y dani pasa en winner bracket y feste se va a losers no y feste lo jugo super bien a usted mi casa ee juega 2 matches mas y despues tu no no si esta todo bueno que pase adelante donde estan los hueones no los veo chavo lurbox adelante se tiene que ir se tiene que ir ya cerramos dale vamos a echar al agua el perdedor de G va a pasar adelante el tiro chavo vamos a darle co como va el chas dani escrota lo logre jajaja i didi de escrota san oye donde dejaste el otro vía a chile chavo tu voy a jugar con esta hueá asi se habla con actitud dani comentando riot dani te quieren comentando no lo voy a permitir o ven para aca cerca veamos holi holiiii ooooooooo jajaja o por la chucha saludo a toda la comunidades de latinoamerica teo que tengo que doblarme para que se escuche dani te tendría que colocarme al otro lado si no calmate esta impaciente Kusan si que paso Kusan no da lo mismo no da lo mismo Ya voy a aguantar Pero Puta, tendré que aguantar con esta huevo Dani, OP, please, van No, si no te escucháis Si no está conectada la huevo No, es que solo se puede conectar una Porque la otra juega está como mala No, no sé que huevo ¿Cuándo juega? ¿Acusa a jugar? ¿Cuándo le toque? Si, huevo 909 ¿Qué huevo anda ahí comentando? Bolivia es el Tezca Tezca te están identificando en el grupo ¿Cuál de todos los Taquitos? No, es del Tequito De Real Tequito ¿De Real Tequito? Ah, dale No, yo soy el Yo soy el taco infiltrado El taco El taco Splinter taco Metal Gear taco The Phantom taco The taco pain El dolor del taco El dolor del taco El taco Taquito México El dolor, güey El dolor ¿Están rellenos? ¿Van a hacer botón check? ¡Bcoloça! ¡Blo yesterday time! ¡Bloечно! ¡Ay! ¡Se volvió a pintar el ruido! ¡Blonie! O volvió el ruido No, así el Kusa que conectó sus huevas stone Esto es culpa del Kusa El sonido, oye por favor desconecten esa cuestión que está causando el CPS acá No sé por qué Todo lo que ve, el que comenta Gavey te busca wey No Gavey me está buscando Oye, oye que onda el ruido Deberían calmar las pasiones Ya desconectan la wey Oye se pegó la wey Ya anda ahí pegando la wey No se se pegó ¿Veis? ¿Qué anda ahí haciendo? El mismo problema hace un rato Veis ahora se pegó la wey No se pegó la wey No se se pegó la wey No se que no se pegó la wey Oye, el Dani ¡Para empezar de nuevo acá! ¿Se pegó la wey, no? hoy se pegó, no sé qué pasó excusa, ¿qué has hecho? ¿no? sí, se desconectaba y se conectaba el HDMI la Wafo me sonido no sé sí ah, ya puta, ¿y se pegó la Wafo? sí, se pegó no, en el strip también está pegado sí, se pegó la Wafo sí, se pegó, en el interior sí, se pegó la Wafo y se pegó la Wafo sí, se pegó la Wafo sí, se pegó la Wafo